¿Qué sucedió? ¿Qué causó esto? Cuando salíamos de su habitación, vio a Mustafa hablando con una concubina rusa. No lo soportó. ¿Hablaron entre sí? Sí, pero no pude oírlas. Dime la verdad. ¿Qué fue lo que dijeron? Llegó la doctora. ¿Por qué tardó, Daye? ¿Cuál es la razón para que se demorara tanto? La doctora estaba en una cirugía. No está bien. ¿Cuál será su problema? Creo que no es nada más que celos. Dígame, doctora, ¿qué le pasa a la sultana? Su majestad, gracias a Allah, está bien. No debe preocuparse. Muchas felicidades. La sultana Najed Durán está embarazada. Daye, debemos celebrar. Entrega jugo y dulces en todo el palacio. A su orden, sultana. Les diré que comiencen. Gracias, Allah. Atise, ve y arroja monedas para que el bebé nos traiga bendiciones. Enseguida. Espero ser bendecida con su llegada. Felicitaciones. Te lo mereces. Traigan a Mustafa. Que vea que ella está bien. Por favor, perdóneme, su majestad. Estoy muy feliz. ¿Qué me trajo este palacio? Mira mi destino. Perdí a mi amado después de que se convirtió en sultana. ¿Por qué me hizo esto? Mustafa está enfadado. Dice que no quiere un hermano. Está enfadado contigo, no conmigo. No quiere compartir tu amor con nadie. Mustafa es como su madre. Se rehúsa compartir tu amor con otra. ¡Suscríbete a mi amada! Alexandra, ¿quién es el maestro de esta concubina que le enseñé respeto y buenos modales? ¿Has visto que insolente saludó de manera forzada? No estaré en paz mientras tenga mi anillo de esmeralda. ¿La concubina Hurrem tiene el anillo de esmeralda? Las cosas están muy tensas. Habrá una pelea en cualquier momento. La esposa del sultán es quien debe ganar. Pero no interferiré y no permitiré que se produzca ese caos. Daye, debes llamar su atención. Adviértele. Haré lo que usted desee. Daye, quiero depueltar mi anillo. Daye, debes tener cuidado con lo que comes. Le di instrucciones a Shukri para que cocine más sano. Quiero que sigas sonriendo. No debes preocuparte más. Relájate. Muchas gracias, Sultana. Todos me cuidan gracias a usted. Comamos algunas delicias turcas. Me gustaría algo dulce. Mustafa, querido, besa la mano de tu abuela y ve a la cama. Has jugado todo el día. No tengo sueño. Me quiero quedar. Si no duermes, nunca crecerás. Así que vamos, déjame darte un beso. Apresúrate, ven. Qué rostro bonito. Ve con ella, ve. Tiene un nuevo hábito. Se enfada por nada. ¿Qué te ocurre, Daye? ¿Qué sucedió? Robaron el anillo de Hurrem. Dice que lo hicieron mientras ella estaba tomando un baño. Es el mismo anillo que el sultán me regaló. ¿Quién se atreve a hacer esto? Revisa a las mujeres. Todas sus habitaciones. Debes hallarlo. No perdonamos estas cosas. Es uno de sus trucos. Ella lo escondió. No perdonamos estas cosas. No perdonamos estas cosas. Daye, ¿pudiste encontrar el anillo? No aún, lo seguimos buscando, señora. Muy bien, continúa. ¡Qué torpe! Debes tener más cuidado. Estás muy distraída. Es fácil enloquecer. ¿En qué se ha convertido este palacio? La madre del sultán quiere verla. Iré en un momento. Debe ser ahora. Bien, ¿vamos? Quizás son buenas noticias. Tú te quedas aquí. Debemos hablar. Mi sultana no debe estar sola. Yo debo acompañarla. Escúchame. Conozco bien cada uno de tus sucios planes. Ve y toma el anillo de esmeralda ahora. ¿Tú? Vale. ¿Tú? 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 ¿Qué pasa? ¿Ha pedido verme, señora? Ven aquí, querida. Ven. Dice que prepararan un jugo especial y quiero que lo bebas. Te dará fuerza. Pensé que me buscaba por algo importante. ¿Qué puede ser más especial para mí que el bienestar de mi futuro nieto? ¿Qué puede ser más especial para mí que el bienestar de mi futuro nieto? Vamos, tómalo. El espejo de plata. ¿Qué hiciste? No quise hacerlo. Lo siento, señora. Es un mal presagio. Vamos, límpienlo. ¿Qué sucede, Gulza? Te ves inquieta. Eh, eh, mi señora... Recién vi a esa odalisca. Le llevaban con el sultán. E incluso me saludó. ¡Maldita sea! Señora, tiene que tranquilizarse. Siento que mi corazón se quema. Maidebran, ¿qué has hecho? Enloqueciste. Déjanos solas. Vamos, despierta. No es el comportamiento de la esposa de un sultán suficiente. ¿Cómo pudiste rebajarte a ese nivel? ¿Robar un anillo a una concubina? Si continúas de este modo, tu castigo será muy severo. No seas infantil. Despierta. ¡Va a hacer la invención! ¡Va a hacer! ¡Va a hacer! ¡Va! ¡Va a hacer! ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió, Sultana? ¡Llama a una doctora, rápido! Sultana, trae una sabana limpia ahora mismo. ¡Llama a una doctora! ¿Por qué lo hiciste? Es tu culpa. No sé de qué habla. ¡Llama a una doctora! 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 Espero que no esté muerta. Vamos, no quiero que nadie nos vea. Ojalá se muera. Espero que se me vea. Me detrán. Mi señor, yo... No digas nada. No llores, seca tus lágrimas. Tendrás muchos hijos míos, ya verás. Este hijo no era nuestro destino. Tu salud es lo que me importa. Mustafa no debe verte así. Se entristecerá. Yo se lo diré a Mustafa. Tú, por favor, solo cuídate. Sí. Debo ir a la reunión de vicires. Tendrás. Sí. 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 ¿Por qué tanta tristeza? ¿Olvidó que tiene un hermoso y adorable hijo? Levántese Aún es joven Y goza de buena salud ¿Para qué? Si ya lo he perdido todo Él ya no me ama Y yo no puedo estar sin él ¿Qué puedo hacer? Quédate allí, no te levantes La hice enfadar A ti sé Ve a cuidar a Mustafa, por favor Ahora mismo Deberías avergonzarte por lo que has hecho Deberías avergonzarte por lo que has hecho No, no No, no No, no No, no No, no